Encuentro muy esperado con los míticos gemelos Hunahpu e Ishibaranke. Queriendo conocer el friso de los gemelos Hunahpu e Ishibaranke, fui a Petén para visitar el sitio arqueológico El Mirador. En el segundo día, después de un largo recorrido, llegamos al campamento El Mirador. En el tercer día, madrugamos para ver el amanecer en la cima de la pirámide La Tanta. Regresamos al campamento para desayunar y después de descansar un rato, salimos para visitar el sitio arqueológico El Mirador y conocer el friso de los gemelos. Finalmente salimos a conocer a los gemelos. ¡Qué emoción! Esperaba mucho esta parte del recorrido. El camino era corto, ya que el sitio se ubica muy cerca del campamento. Primero, llegamos a este lugar, la tumba de una princesa. Acá había una habitación de ella, del período del preclásico medio. Entonces, hace más de 2.400 años. Y luego, visitamos la entrada de este cuarto subterráneo del mismo período. Los arqueólogos aún están investigando esta parte y por eso, la cerraron temporalmente. Hay muchas cosas que no se han descubierto en este lugar. De hecho, creo que es más correcto decir que aún no sabemos la mayor parte sobre este lugar. Estuvimos en el lugar llamado el Grupo Cascabel. Nos retiramos del lugar para llegar al altar de sacrificios. Según nuestro guía Eddy, solo sacrificaban niñas y animales como jaguares y venados. Seguramente, los sacrificios tenían significados religiosos. Subimos acá. Acá también había habitaciones. Aquí también había habitaciones, igual como en la danza. Acá vivían solamente personas importantes, como los sacerdotes y otros altos funcionarios. Los bloques y piedras que vimos acá son originales. Los arqueólogos solamente pusieron estucos para su conservación. Entonces, los mayas estuvieron caminando sobre estas piedras donde estábamos. Hay cosas que rápidamente cambian mientras otras duran por mucho tiempo. Me parece que es normal, pero experimentando este hecho es otra cosa. Sentía que tocaba el misterio del flujo de tiempo y esto es el altar de sacrificios. Y la vista desde el Grupo Cascabel es así. En esta estructura podemos ver la cornisa y talú, adornos. Los mayas construían siempre así y los de la acrópolis central son más grandes. Así pudimos ver el gusto de belleza y arquitectura de los mayas. Según Eddy, el Grupo Cascabel tiene tres estructuras alineadas que representan el cinturón de la constelación de Orión. Lastimosamente, por los árboles no las pudimos ver desde este lugar. Pero escuchar esta explicación me hizo feliz porque desde que era pequeño me encantaba la historia de Orión. Pero cuando construyeron estas estructuras, los mayas no conocían el Orión porque es un mito griego. Lo que también encontramos aquí es un nido de termitas. ¡Qué grande! Subimos a la cima de una estructura de Cascabel y la vista es así. Les cuento que la subida era algo empinada. Tenía que cuidarme mucho al bajar. Aquí está el reservorio de agua para los habitantes del Grupo Cascabel. El reservorio era estucado, hecho con cal y otros materiales, así para que no se filtrara el agua. Así pudieron mantener el agua por mucho tiempo. Ya que quitaron los árboles en los reservorios artificiales, no se podría el agua. Había varios reservorios para un millón de personas. El estuico era importante, así la gente veía siempre si la condición del estuico estaba bien. Si no, volvían a aplicarlo a los reservorios más o menos cada dos o tres meses. Luego, llegamos al Grupo León donde se encuentra un centro astronómico de los mayas. Calculaban la posición del sol. Había esta subida que era un poco duro debido al calor que no se rodeaba. Finalmente, llegamos a la cima del centro del Grupo León. Luego, miramos esta estela, San Bartolo. Acá está Yumkash, dios de agricultura. La estela muestra un ave tiene un serpiente, que significa que el poder y la influencia del mirador ya estaba cayendo. Acá se encuentran unos tequisos jeroglíficos, pero aún no han podido descifrarlo. Así aún no sabemos qué significa esto. Esta estela fue hecha durante el período preclásico medio. Y llegamos al Torono Chi. Lo que observé acá es el Petate, que tiene mucho que ver con el Popol U. Ya que Pop significa Petate. Y finalmente llegamos con los Gemeros. Se encuentran dos Chak, los dioses de la lluvia. Pero mi atención se enfocaba en el friso de los Gemeros. ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! Pensé que así iba a sentir. Pero de hecho, era muy difícil explicar cómo me sentía. ¡Algo muy extraño! Estoy contento o emocionado. Si me hubieran preguntado, quizá no habría podido explicarlo bien. Pero es lo que querían conocer tanto. Y la razón para mí, tomar este viaje de tanto recorrido. Con los cantos de las aves, me quedé en este lugar. No sentía el peso de mi cuerpo, como si estuviera flotando. Me imaginaba qué pensaban los mayas cuando creaban este friso. ¿Quién los mandó? ¿Y por qué? Muchísimas preguntas. Funakpu lleva la cabeza de su padre. Funakpu y los Gemeros se escapan del inframundo. Shibarba, esta parte de la historia, la conozco bastante. Así lo creía. Pero viendo Funakpu acá, me pareció que no entendía el significado de las escenas. Y lo que realmente ocurrió, fue una experiencia tremenda. No sé cuánto tiempo me quedé acá. Creo que un momento me quedé solo en este lugar. Supuestamente, el grupo se adelantó. Pero no estoy muy seguro. Estaba bien enfocado en los Gemeros. Aunque hubiera estado solo. No los pude ver por mucho tiempo. Ya que había otros lugares que teníamos que visitar. Y no estaba solo. Tenía que seguir el grupo. Pero creo que el tiempo no significaba llegar acá. Si estoy unos 2.400 años detrás. Me quedé un tiempo con los Gemeros. Y me pareció que los míticos Gemeros ya no son míticos para mí. Son dos cervataneros. Y ya nos conocemos. Así me pareció. Pero no importa qué diga o qué palabras utilizo. No fue posible describir mi emoción cuando estaba aquí. Yo mismo no lo entendía. Solamente pensé que sí valió la pena venir acá siguiendo mi intuición. Parecía que esta visita es el clímax de este viaje. Sin embargo, el viaje sigue igual como nuestra vida. Entonces colgué mi gola con la cual lleva muchos recuerdos como un acto simbólico para dejar mi corazón. Por lo menos para mí fue algo muy importante. De esta manera, dije adiós a los Gemeros. Me junté con el grupo de nuevo para seguir la expedición y vida en el presente. Así regresar a la realidad saliendo del mítico mundo del Popol Vuh. Continúa. ¡Continúa! 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 ¡Continúa!